Sé que estás cansada. Sé que no quieres detenerte para ver el pajarito, el gusanito, la nubecita o el juguete. Sé que tienes muchas cosas pendientes, la casa, los trastos, la oficina, el súper, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que la crianza a veces nos desborda y que no sabemos qué hacer. También sé que no es como nos lo contaron, que los hijos son hermosos. Claro. Pero que a veces estamos tan desbordados que no lo podemos ver. Y se vale. Se vale sentirse mal. Se vale cometer errores. Se vale llorar. Lo que no se vale es descargar en ellos. Porque ese pajarito, gusanito, nubecita o juguete en ese momento son el mundo completo para tu hijo. Tú eres el mundo completo para él. Y los niños no entienden de prisas o de pendientes. Para ellos solo existe el aquí y el ahora. Y tú, aquí y ahora, estás forjando una relación de toda la vida. Como quieres que sea. Es muy probable que si tú le pones atención a esa cosa pequeñita hoy, te llenes de la magia, la inocencia y todo el amor de un pequeño que te ve como lo más importante que existe en su mundo. Respiremos. Van a ser niños solo una vez. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Comenta, pues te estaré leyendo. Y si te gustó, no te olvides de darle me gusta. Este relato ha sido presentado por Revista Somos Mamás. Suscríbete al canal para más relatos e historias de mujeres y madres. Visita Revista Somos Mamás en somosmamás.com.ar para más información y regalos. Saludos amiga.